En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de una idea de Fernanda Rocha y una postura sobre la creatividad, drip and drop. Vimos la serie de Thor llamada Limitless, te contamos todo, spoiler alert, nos encantó. Y Fer me obligó a ver una pelea de la UFC y tenemos reflexiones brutales sobre la consistencia creativa. Ahora, disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Afortunadamente, como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Fernanda Rocha. Hola, ya estamos de vuelta después de, ¿qué fue? ¿Una semana de no poder estar? Pero, ¿qué semana? Gracias por estar escuchando este podcast y regresar. Discúlpenos en esta semana, pero ocurrieron cosas brutales. O sea, tengo un listado de lo que ocurrió así rápido. Fui a León y hicimos una sesión. Estuvimos con la gente de Colombia en Cali. Fuiste a tu evento, Ser Mujer México, Fer, que fue justamente el miércoles. Conocimos a Juan del Cerro. Tuvimos una conferencia de creatividad artificial. La primera vez que presentamos en México en una universidad en Querétaro. Y nos encantó. Tuvimos la reunión de suscriptores. Conocimos a la gente de TEDx Coatzacoalcos. Fuimos al evento de señales de cambio tridente que nos invitaron a hablar sobre las tendencias. Y así ha sido en este bloque de los últimos 10 días, Fer. Gracias por tu paciencia de siempre estar ahí. Pero perdona por no poder grabar antes. Sí, totalmente, yo coincido contigo en el agradecimiento a las personas que nos preguntaron si todo estaba bien, si algo estaba pasando. Y la verdad es que estaban pasando, como pueden escuchar, muchas cosas. Pero ya estamos acá de vuelta. Y qué bien que pasaron todas esas cosas porque es mucho y parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Entre todas estas cosas, nos han invitado a colaborar en un libro que es un proyecto bastante interesante, el cual todavía no puedo decir al 100% de qué va, pero es un libro colaborativo. Y dentro de ese libro colaborativo, yo decidí escribir sobre creatividad, porque como ustedes ya saben, es un tema que me apasiona y es un tema que he estado estudiando los últimos años. La verdad es que para mí fue un tema bastante catártico, porque tenía muchísima información que ya había venido trabajando, pero este ejercicio de escribir pues me ayudó a poner ideas en su lugar. Y parte de lo que les voy a contar es de estas ideas que me han surgido, que por supuesto no están de todo resueltas, están en proceso, pero que no quiero perder la oportunidad de compartir con ustedes, porque me he dado cuenta con la experiencia y en la práctica y estando en la industria creativa. Uno, que tenemos muchísimas desinformación sobre lo que realmente es la creatividad, de dónde se origina, cuál es como su esencia, su génesis, etcétera. Y otro, por otro lado, en la práctica de qué sí es creatividad, qué no es creatividad. Y básicamente lo que me di cuenta al escribir este capítulo es que al final del día la creatividad no es solamente un tema que le compete a los seres humanos. Es decir, el universo y la realidad en la que estamos ya es creativa. Simplemente quizás nosotros como seres humanos no logramos comprender porque no nos alcanza lo que hemos desarrollado para poder entender ese tipo de creatividad o cómo funciona, cuál es su decodificación. Por ejemplo, no logramos entender cuál es la fuerza, y ya lo hemos hablado en otros capítulos, qué mueve al universo o por qué los pájaros tienen cierto vuelo, etcétera. Y eso, pues como observadores, nos permite hacernos preguntas, pero una de las preguntas y respuestas que yo he estado comprendiendo a lo largo de escribir este capítulo es que la creatividad nos toca o nos corresponde como seres humanos no porque seamos humanos, sino porque la realidad y el universo en el que estamos es creativo y por ende al estar dentro de ese contexto nosotros también tenemos la capacidad de desarrollar y alimentar y por supuesto transmitir y enseñar esa creatividad. Entonces creo que de ahí quiero partir de este primer mito de no somos humanos, más bien no somos creativos porque somos humanos, sino somos creativos porque formamos parte de una realidad creativa. Y eso a mí me desdobló un montón de cuestionamientos y de cosas donde me di cuenta de algo que hasta ahorita he decidido llamar drip and drop y perdón que sea en inglés, pero así es como estamos ahorita pensando también en esta doble idioma. Y drip and drop viene justamente de lo que ocurre con una gota, ¿no? Si pensamos, imagínense una ventana y cuando llueve, pues comienza las gotas como a quedarse en el vidrio y a escurrirse, ¿no? Ese proceso de escurrimiento es el drip hasta que se junta con otras gotas de agua y forman una gran gota que sería el drop. Ese mismo ejercicio yo lo traslado al tema creativo, en donde a veces, y eso digo casi en la mayoría de las veces, el 99% al menos en mi experiencia, se nos pide o se nos exige a las personas que practicamos activa y conscientemente la creatividad, que generemos ideas, ¿no? De un momento para otro. Por ejemplo, a mí en mi tiempo como mucho más joven que ahora, me tocó trabajar en agencias y por supuesto ahí el ritmo era como llegaba un pitch o llegaba un brief y teníamos todos que generar ideas y no importaba honestamente si esas ideas eran tan buenas o simplemente había que generar ideas, ¿no? Y eso obviamente sufría un proceso de depuración, pero todo era muy acelerado. Y después en otras compañías, ya no trabajando desde las agencias, sino ya en corporativos, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Samsung, era exactamente lo mismo, nada más que acá no había que generar, en este caso o en mi caso, en mi posición, no tenía que generar campañas, sino más bien tenía que generar estrategias y tácticas para la optimización del retorno de inversión, ¿no? Pero básicamente era lo mismo, era como tienes que hacer esto y todo muy rápido y al final esas ideas, por supuesto, que lograban llevarse a cabo porque había equipos que hacían que las cosas sucedieran y que eso fuera posible, pero no necesariamente era ya con el tiempo la mejor idea posible, ¿no? Y me di cuenta que eso pasa muchísimo. Hoy en las compañías, por ejemplo, los problemas que están teniendo relativos a cómo regresamos a trabajar, cómo hago que mi equipo se vuelva súper eficiente, cómo hago que mi equipo se vuelva ágil, cómo implemento innovación y un montón de solicitudes que nos han llegado y nos han compartido diferentes clientes y que hemos visto que está pasando ahora mismo allá afuera, pues me vuelve a hacer pensar de seguimos en este aceleramiento y en esta aceleración mal encausada. Y para mí, por eso, el proceso de drip and drop es importante. El proceso de que algo escurra y comience a fluir y comience a formarse una gran gota, toma tiempo. Y ese tiempo que no nos estamos tomando, porque creemos que nos lo estamos ahorrando al practicar metodologías ágiles, que tenemos súper confundido agilidad con rapidez, pero bueno, todo eso que según nosotros nos ahorramos, en realidad no es tiempo que nos estamos ahorrando, es tiempo que nos estamos abonando o guardando para el futuro, porque eso va a tener una consecuencia en su mayoría de las veces negativas, donde vas a tener que arreglar algo ahora sí de fondo y realmente tomarte el tiempo que no te tomaste según tú para ahorrar tiempo y para hacerlo rápido y que ahora ese tiempo viene con intereses, porque los intereses son que es más costoso, porque todo con el paso del tiempo incrementa su costo, que lo tienes que hacer en un momento de crisis en donde no tienes ahora sí realmente tiempo para meditar o pensar lo que hacer. Y tercero, que evidentemente ya el contexto se volvió más complejo de lo que era en su origen. Entonces, para mí, el tema del drip es necesitamos exigirnos a nosotros mismos tomarnos tiempo para resolver las cosas, porque la creatividad no solamente es decir ideas e implementarlas a la máxima velocidad o a la velocidad de la luz casi que queremos hacer. La creatividad realmente debería radicar en ese proceso de tiempo en que si dejas que eso ocurra, entonces vas a encontrar la idea más viable, la más factible y sobre todo la que mejor se adecua al contexto y que te permita tener una visión a largo plazo. Porque si no, lo único que estás haciendo es lanzar gotitas y gotitas y gotitas y gotitas, que eso sí genera lluvia, pero en realidad no es tan fructífero como cuando dejas que el agua se acumule y realmente caiga y alimente y florezca y haga todo el proceso que vemos, por ejemplo, en la naturaleza. Y me encanta este pensamiento, Fer, porque me recuerda estos viajes continuos que al menos una vez al año vamos al sureste de este país en México. Toda esta zona de Mérida donde está llena de cenotes inexplorados que ahora se van a perder lamentablemente con este paso del progreso humano encima de todo esto. Y recuerdo en particular un cenote que nos hizo viajar a la galaxia porque no había luz, porque no sabías dónde era arriba o abajo, donde parecía estar dentro de una nave flotando en el cosmos sin ninguna otra cosa más que la sensación suspendida de tu cuerpo. Y filosofábamos sobre cómo se había formado ese lugar, qué había tenido que pasar, cómo había llegado gota a gota esa agua filtrada desde la superficie, esta decantación natural, esta filtración, esta curaduría, esta depuración, que cada gota fue llevada a cabo y desechada también, es como de esta gota no alcanzó a llegar. Y de repente estás en un lugar, Fer, donde la pureza la puedes tocar, donde la consistencia la puedes tocar, donde la energía condensada de años y años y décadas y décadas vive en un lugar, donde la conformación de las estalactitas te habla de la historia, de los cientos de años o miles de años que le llevó a esa cueva a formarse. Y en ese instante cuando vimos tremenda belleza, cuando sentimos tremenda experiencia, nos dimos cuenta de lo contrastante que era el mundo en el que vivimos, un mundo superficial, un mundo instantáneo, un mundo lleno de fugacidad, de cosas desechables. Y este año, Fer, en particular, y con este pensamiento creativo que tú tienes, me hiciste pensar demasiado sobre que en realidad el universo, como lo mencionas, es creativo, y no existe ni más ni menos creativo, solo existe la conciencia creativa. Si te das cuenta, este universo se trata de creación o nada. O sea, no es de vida o muerte, es creación o nada. Y cuando la nada entra en una chispa creativa, se convierte en creación. Y cuando la creación termina su ciclo, se vuelve nada. Y este pensamiento de drip and drop, definitivamente me deja volando en este concepto de qué tenemos que hacer, Fer. ¿En qué tenemos que convertirnos en un mundo que está acelerado, amante de esta toxina humana de placer inmediato, de la velocidad que vengo criticando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Frenar y pensar? Justo ahí va el tema, y como lo dije, esto es un proceso en progreso. Me acordé del arte. Como ustedes ya saben y quiénes no, desde hace más de un poco de un año, he estado cambiando mis lecturas de negocios por lecturas de arte, de filosofía, intentando escarbar y encontrar nuevas respuestas o nuevas preguntas. Sobre todo las últimas, nuevas preguntas. Y me acordé de un movimiento artístico que justo se conoce como este drip. Y me acordé de un movimiento artístico que comenzó Jackson Pollock, que es un método de goteo. Él creaba pinturas de goteo. Y la forma en la que lo hacía era, cubría un lienzo colocado horizontalmente con pintura goteando. Entonces, así, cada gota hacía como este drip and drop hasta que finalmente llenaba todo el lienzo y tú puedes apreciar su obra. Y es una obra bastante abstracta, ¿no? Porque son el proceso mismo de las gotas escurriendo, pero que al final del día sigue siendo este proceso artístico y este arte que te hace sentir como que, no sé, como este caos ordenado, como esto que es, ¿no? El contexto en el que vivimos, la realidad en la que estamos. Y eso me hizo pensar, a ver, ¿qué hicieron estos artistas como Pollock, que al final del día fue el pionero, pero que otros artistas siguieron sus pasos o su técnica? Y me acordé como un poco de su historia como toda artista, ¿no? Estas personas que no funcionan en el contexto porque son distintos y para él también fue difícil y cómo se ingresó en el tema del arte, pues no fue tan sencillo como no lo ha sido para otros artistas. Y al final del día creo que este contexto del que él viene y la historia de su vida hizo que él entendiera la creación desde ese punto de vista de más paciencia, ¿sabes? De tomarse el tiempo. Entonces, respondiendo un poco lo que tú estás cuestionando, sí, para mí deberíamos tener, así como llenamos nuestra agenda y sobre todo ahora que tú llenaste la tuya, por ejemplo, de mil cosas, sabemos que hay momentos de la vida en la que tienes que dar como este máximo rendimiento, ¿no? Como el cuarto de milla de que dices, voy a darlo todo. Pero así como hacemos esos ejercicios, y aquí lo voy a enlazar con otro tema que también he estado pensando, tenemos que bloquear nuestra agenda para tomarnos tiempo, simplemente para estar. Porque esta idea de la creatividad de rápido generar las ideas ha dado por resultado todo el tema de design sprint. Si lo analizamos, el sprint pues es esto, ¿no? Esto como que corres así súper veloz en cierta cantidad de metros o millas para dar al máximo un rendimiento. Y está bien porque a veces es necesario, pero no podemos seguir construyendo el mundo a base de sprints. Necesitamos ir... Sí, en un atleta de alto de rendimiento esto es imposible. Imagínate si para un atleta es físicamente imposible. Puedes correr metros, pero kilómetros... Y todo el tiempo te atrofiaría los músculos, ¿no? O sea, te vuelves nada. Te vuelves nada. Que bueno, ahí no estoy tan de acuerdo contigo porque el universo transforma esa energía en otra cosa, ¿no? Mientras siga vivo. Claro. O sea, por eso el universo... Pero si tú te mueres y te entierran, eso se transforma en otra cosa. Que había antes del Big Bang. Claro, ahí ya es la nada. Exacto. A eso voy. Bueno, no sabemos, ¿no? A ese nivel de... Sí, sí, de abstracción. Entonces, bueno, al final del día lo que quiero decir es que estos sprints que nos hacen igual aplaudir o favorecer la cultura de hacer todo rápido, pues nos han traído a hoy, a estos problemas que hoy tenemos. Y para mí el design sprint debería cambiarse por lo contrario. Bueno, sé que en inglés lo contrario es sprint, es walk, que es caminar. Pero no me convence, me sigue sin convencer porque creo que incluso caminando hay todavía esta presión y este ritmo. Creo que debemos tomarnos tiempo de diseñar estando inquietud, estando... No voy a decir que en la vacuidad porque eso es imposible porque siempre estás en algún lugar o tienes tus pensamientos, etc. Pero al final del día sí crear y bloquear nuestros tiempos para darnos tiempo de ser, de estar, de pensar. Porque al final del día como parte de esta investigación lo que descubrí es que psicológicamente hablando creamos no solamente pensando, creamos también haciendo. Y no puedes ser 100% creativo o desarrollar al 100% tu potencial creativo si solo te dedicas a hacer. Lo mismo que si solo te dedicas a pensar. Necesitas un balance entre las dos cosas. Por eso yo decía, para mí esto es un complemento. Yo no estoy peleada y ni tampoco quiero vivir en la utopía o en la falsa ilusión de que vamos todos a sentarnos a pensar todo el tiempo porque sé que eso no se puede hacer. Pero sí estoy segura que si nos tomamos tan en serio el pensar como el hacer podríamos, uno, tener mejores ideas porque al tener más tiempo puedes generar mayores conexiones y desde otra perspectiva al solo estar corriendo y corriendo y por eso para mí es este flujo de drip and drop. Dejar que el agua se acumule para que se convierta en una gota. Dejar que el agua se acumule para que se convierta en una gota. Y tener este proceso atreverte a ser... Consistente. Exacto. De un filtrado consistente. Que es mucho de lo que platicábamos la otra vez cuando era esta infoxicación. Demasiado datos, demasiada información, demasiada noticia, demasiado ruido. Y de repente era como oye mira, pues de eso decántalo, ¿no? Haz un filtro y deja pasar lo que realmente te alimenta, lo que realmente tú lo puedes convertir en esas gotas. Fer, tú y yo cada año y la gente que nos ha seguido en este podcast sabe que hacemos y por cierto, debo esa clase a la comunidad creativa, un Vision Board. Y dentro de este Vision Board dejamos un espacio muy particular del Vision Board y que una cosa que coincidimos tú y yo, que es justo para detenernos y pensar. Creo que este año, Fer, estas inflexiones de alta velocidad, ahorita mismo yo, como tú dices, yo estoy en un sprint, llevo tres semanas en un sprint en donde mi deterioro salud ha sido normal, o sea, no he sufrido nada porque ha habido una buena alimentación y previamente ejercicio, etcétera, pero esto no es sostenible y me va a llevar de nuevo a un punto donde me relajo y me recupero, pero nunca dejas de pensar, ¿no? Ahorita estoy en un full hacer y estas contracciones, idas y vueltas, equilibradas de pensar y hacer, son un equilibrio interesante en ese proceso creativo que tú mencionas, Fer. Sí, al final del día creo que es algo que hemos venido hablando mucho en los últimos episodios, pero que es realmente importante considerar porque si no nos tomamos ese tiempo, lo único que estamos haciendo es convertirnos en una cámara de eco, no solamente de las redes sociales, que tema que también ya hemos tocado aquí, sino una cámara de eco de las mismas soluciones, los mismos problemas, porque eso me llevó a pensar, la verdad es que seguimos teniendo los mismos problemas que hemos tenido a lo largo de años y años y años y eso me hizo cuestionarme, es a ver, ¿por qué seguimos teniendo los mismos problemas? Y desde mi perspectiva, porque lo veo a un nivel más pequeño en las compañías y digo a más pequeño comparado con la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Cuando ves en las compañías que siguen teniendo los mismos problemas antes de pandemia, después de pandemia, antes de tal evento fortuito o una crisis o una disrupción y después siguen teniendo el mismo problema, es porque estamos obsesionados con reparar todo tan rápido que nada más le ponemos un curita a las cosas y no nos tomamos el tiempo y ahí viene otra vez el proceso de drip de decir, a ver, vamos a quitar este curita y vamos a ver realmente qué hay adentro. Es una infección, es cáncer, hay que escarbar, y todo queremos como parcharlo, como rápido que se tape, que, ah, bueno, se está fugando el agua, bueno, ponle una cinta de aislar, oye, pero no estás analizando de dónde viene la fuga, por qué se generó, desde dónde viene ese problema, no, 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 ponle una curita y con eso va a estar. Estoy dejando el problema a alguien del futuro. Sí, por eso decía al inicio, por eso para mí el tiempo es muy importante, según nosotros estamos haciendo todo esto rápido para ahorrarnos tiempo, para optimizar, para ser productivos, para ser eficientes. Muy bien, pero en el fondo, ¿qué está pasando con el verdadero o la verdadera fuente, el verdadero origen, la verdadera raíz de los problemas? No las estamos atacando, por eso es que seguimos arrastrando los mismos problemas. No tenemos nuevos problemas y eso para mí representa un no progreso. Nos llamamos una sociedad que busca el progreso y no hemos progresado puesto que seguimos teniendo los mismos problemas. Tal vez la tecnología ha progresado, tal vez un grupo muy particular, el 1% de la población ha progresado, pero si estamos viendo un sistema en el que el 99% de la población no ha progresado, en los millonarios siguen siendo el 1%, en el que los problemas siguen siendo los mismos, entonces significa que necesitamos nuevos problemas, pero estamos tan en no progreso que no hemos sido capaces de generar nuevos problemas porque ni siquiera hemos sido capaces de arreglar los que siempre hemos tenido. Entonces, eso ha sido porque no solamente esta generación, sino quienes nos han precedido, también seguramente su tiempo dijeron vamos a arreglar esto que va a ser la respuesta o la idea que arregle esto en el momento, pero que no se cuestionaron y profundizaron uno en la raíz y origen que estaba teniendo eso y en las repercusiones que iba a tener esa solución a futuro. Entonces, ese tiempo que se ahorraron nosotros lo estamos pagando a su vez que hoy el tiempo que supuestamente nos estamos ahorrando haciendo todo tan rápido se lo estamos abonando a las siguientes generaciones y así sucesivamente. Aquí voy a chocar contigo porque, por ejemplo, voy a plantearles, sé que muchos se van a enojar, pero entiendan el concepto. El que tú estés viendo libros del pasado, de filosofía, de grandes pensadores anteriores, yo coincido contigo. Los humanos somos los mismos. Creo que esa frase la dijimos en la conferencia pasada de, utilizamos una frase de una canción que decía somos los mismos envueltos en novedad. Y si la analizas profundamente, son lo que acabas de decir. Tenemos los mismos problemas. Creo que lo único que cambia es las herramientas que nos acompañan en ese momento y algunos contextos que no existían antes, pero sigue siendo la misma sustancia. ¿No crees que regresar al pensamiento pasado, o sea, tomar, por ejemplo, los pensadores griegos o los filósofos que ni siquiera vivieron jamás una humanidad interconectada a una pantalla? Tal vez coincidimos en la base del problema, pero las herramientas son distintas. y si seguimos replicando el mismo afón en el que ellos con su pensamiento no lograron resolver en sus tiempos, ¿por qué habría de resolverse ahora con ese pensamiento? Creo que necesitamos llevar ese nivel o ese pensamiento a otra cosa. Yo sí creo que hace falta nuevos pensadores. O sea, ¿dónde están los Aristóteles de nuestros tiempos? ¿Dando charlas en YouTube? O sea, esa es una pregunta que me hago a mí mismo. O sea, tú y yo no somos prisioneros de un algoritmo para estar en esta guerra de likes, reproducciones y fama, ¿no? Es como, no, no, no. Cada vez que grabamos algo en YouTube o lo que sea, es porque tenemos algo importante que decir. Pero salirte de esta línea, tan solo sugerir, por ejemplo, los últimos tres podcasts que hemos sugerido pensamiento distinto, de inmediato traes una bola de shaming encima diciéndote, no, eso es infame, ¿no? Y es como, no, no, solo es un pensamiento distinto. Es tómalo, piénsalo, llévalo a otro lugar, pero no te quedes en el mismo lugar. O sea, creo que lo que hemos hecho como humanidad es no atrevernos a explorar estos nuevos lugares, Fer. Es que yo en ningún momento estoy afirmando que las respuestas están en el pasado. La razón por la que yo he decidido tomarme el tiempo para leer todo eso es para recuperar las preguntas y generar nuevas respuestas en el contexto actual, que son dos aproximaciones distintas. Eso me encanta. Para mí, el tema de la creatividad es saber al final del día cómo analizamos el viejo comportamiento o los viejos problemas o los mismos problemas con las nuevas herramientas y con lo que hoy está provocando esas nuevas herramientas. para mí el que existan filósofos no me estoy casando con una filosofía. O sea, yo leo a los estoicos y leo todo lo que se generó en diferentes momentos de la vida en el desarrollo de la filosofía y no me siento 100% como decir ¡ay, claro! yo soy más de esta corriente. Lo que yo hago en mi proceso es recuperar lo que desde mi perspectiva y con las herramientas que hoy tengo y con los problemas a los que hoy me enfrento tanto personal y profesionalmente recuperar lo que considero valioso de esas teorías o de esas prácticas pero sí por supuesto intento ver cómo eso se contextualiza con los problemas actuales. Al final del día cuando preguntas ¿dónde están? Yo creo que esa es otra parte de la creatividad en donde le adjudicamos que sólo unos cuantos deberían ser los que están pensando y en realidad aunque pareciera que sí aunque pareciera que y no voy a decir nombres para no encauzarnos ni sesgarnos con nadie pero yo sí sé que hoy hay pensadores y pensadoras y personas que están trabajando en generar nuevo conocimiento el problema es que uno como dices tú no tienen el spotlight pero es que nunca lo han tenido en el sentido estricto de la historia quienes han pensado distinto usualmente no son los que tienen el spotlight en los medios o en la dispersión de la información pero creo que ese es otro error que hemos cometido de la creatividad le adjudicamos la creatividad solo a unos cuantos y es que a este genio o a esta genia se le ocurrió esa idea cuando la creatividad no es un acto en solitario no es un acto individual es un acto social entonces eso también le ha hecho mucho daño a la creatividad estos mitos o ideas constructos que se han generado alrededor de ella en donde decimos claro es que esta persona fue creativa o sea fue innovadora fue un genio porque hizo tal cosa y es pero es que esa persona sin haber tenido cierto contexto social ciertas condiciones incluso del clima de las facilidades o no que tuvo fue gracias a ese contexto social que pudo generar estas ideas y a lo que voy con eso es nosotros tenemos la fortuna si lo queremos ver así porque si no se vuelve algo desafortunado pero tenemos la fortuna de que en este momento tenemos mucha información del pasado aunque por supuesto la historia ha cometido sus errores de contar solo ciertas historias pero hoy afortunadamente hay muchas historias que están emergiendo que no conocíamos y tenemos mucho acceso a un montón de herramientas y a un montón de pensamientos distintos lo que pasa es que como tú bien dices estamos tan cómodos o tenemos tanto miedo o nos choca tanto la incertidumbre que en cuanto alguien propone una hipótesis distinta nos encasillamos a decir no es que esto no es así porque yo sigo a esta persona y siempre la sigo y ojalá tú la sigas también y la escuches y la oigas y piensas igual que yo y eso no va a pasar pero hay gente que está con esta aprehensión con esta obsesión inclusive de negarse a que estamos en un mundo tan diverso y tan lleno de estímulos y tan lleno de diferentes perspectivas que nada nos costaría ser más flexibles y abrirnos a ellas porque eso en lugar de ir en contra nuestra ayudaría a nuestro proceso creativo porque el ver desde otras perspectivas te ayuda a incrementar tu proceso creativo entonces creo que no debemos pensar que solo unos cuantos hoy tenemos la fortuna y digo la fortuna quienes podemos estar conectados a internet o quienes podemos pagar una suscripción a cierta cosa lo que sea de poder tener otras visiones el tema es que tenemos las herramientas pero seguimos encasillados en un algoritmo y no estoy hablando de un algoritmo digital un algoritmo también es una creencia una forma de pensar en la que no nos abrimos y seguimos viendo los mismos programas y seguimos consumiendo los mismos contenidos insisto tal vez porque nos da miedo o porque estamos cerrados pero mi propuesta de tomarnos el tiempo también va hacia allá es tomarnos el tiempo de dejar que nos ocurran otras cosas que nos sorprendan otras cosas hace unos días y esto no me atrevo tanto a confirmarlo porque es un artículo que estoy a mitad de leerlo pero hay un tema sobre cómo dejarte sorprender podría ayudar a los problemas mentales principalmente la depresión entonces ese tipo de información a mí lo que me va dejando es este señuelo en el que necesitamos abrirnos necesitamos tomarnos más tiempo en serio así como lo hacemos para la productividad para hacerlo en esta fase de la mentalidad o el pensamiento o el simplemente como ya lo dijimos en otro episodio en el pensar en el estar Creative Talks Podcast inicia su gira de eventos internacionales y tendrá la cobertura del festival de diseño más importante de habla hispana Off Barcelona Festival 2023 Made for Curious con la presentación estelar de Jim O'Brien David Carson Eva Creamers Future Deluxe and Tendril Forever Media Monks Collings Be Real Irregular Universal Everything y representando a México Josué Ibañez Off Barcelona Festival 2023 Made for Curious cobertura desde el Dicently Hub Barcelona te traeremos todos los detalles ideas entrevistas lanzamientos y cualquier cosa que nos llame la atención del Off Barcelona Festival 2023 para más información o ir al evento visita el sitio off.barcelona Media Todos los contenidos que estamos consumiendo series, videos, podcast, música, películas, documentales Media y Creative Talks Podcast y hablando de atreverse a hacer cosas distintas alguien que nunca nos defrauda jamás cada vez que dicen oigan vean esto Mónica Acosta Mónica Acosta lo que diga el libro que diga la serie que diga la película que diga te aseguro que tiene garantía Mónica Acosta es como una garantía por encima de Rotten Tomatoes ¿no? o cualquier premiación de contenido internacional Mónica Acosta es un filtro brutal y nos había dicho por favor vayan a Disney Plus y vean una serie que se llama Limitless y es como de no no nos suena ¿no? y sale Chris Hemsworth ¿cómo se llama? Chris Hemsworth sí que todo lo conocemos por Thor ¿ok? y lo que ocurre es que explora Chris el tema de qué significa envejecer en este planeta y cómo puedes desde el punto de vista científico y de otras disciplinas que han jugado con el performance humano cómo puedes permanecer con un tema de longevidad cada vez más largo pero con mejores condiciones y eso de eso va la serie Fer me encanta y sí justo como dices el objetivo de esta serie es descubrir cómo vivir mejor durante más tiempo y me encanta porque no es sólo alargar tu vida y decir voy a vivir 110 años pero de esos 30 son en la miseria ¿no? o sea es como no es sí lograr vivir más extender tu periodo de vida pero con calidad y cuando tú ves y piensas un actor como Chris que lo conoces como dices bien John por Thor pues como la verdad yo tenía mis reservas y dije ay este hombre o sea no lo voy a tomar tan en serio pero la verdad es que hay varias cosas que me hicieron convencer una como dices tú la recomendación de Mónica que sé que nunca falla dos porque está creado por Darren Aronofsky y quien no sepa bueno seguro ya vieron The Whale o La Ballena y bueno pues él es el director que está Cisne Negro exacto like him for a dream wow y también está Ari Handel entonces como que dices a ver van varios elementos que al final del día me convencieron a mí lo personal de vamos a darle una oportunidad a esta serie y no me arrepiento de haberla visto la verdad es que es una serie brutal mis aplausos a quien no solamente la crearon sino todo el equipo de investigación que está detrás porque tienen o sea te explican de manera científica pero súper didáctica cómo funciona el envejecimiento porque se origina los avances que se han tenido en esa disciplina y no solamente a nivel físico sino también a nivel mental y ese equilibrio por como hemos estado en los últimos meses hablando de esos temas me parece imprescindible porque pues mente y cuerpo van totalmente al unísono y en esta serie cada episodio profundiza en una parte o en un segmento muy particular del envejecimiento y te va llevando literalmente de la mano para que entiendas por qué se lleva a cabo el proceso del envejecimiento pero sobre todo lo que más me encantó de la serie qué acciones o microacciones necesitas tú o podrías tú implementar en tu vida para poder alargar y tener una vida más longeva y más sana está impresionante si ese acercamiento o sea de alguna manera ves a un hombre de acción estás viendo a Thor en la vida real el trabajo de este actor es ser Thor y el problema en su cabeza es hasta cuándo puedo ser Thor entonces tengo que ser lo más saludable posible para poder prolongar ese día en el que dejo de ser Thor aunque no lo dice explícito sé que él tiene ese miedo y a lo largo de meternos a la vida de este actor va explorando este tema de shock fuerza estrés memoria ayuno y aceptación qué capítulo ese último aceptación fue brutal nos hizo llorar y ciertamente en todo el año Fer no habíamos recomendado ningún contenido de plataforma estábamos en esta buscando como el contenido que nos volviera a conectar y este este contenido es el primero del año si no me equivoco que recomendamos y es brutal como tú mencionas creo que es un contenido de los que te sientas con un cuaderno es como esta serie de Netflix Fer que es como ir a una terapia que se llama Stutz que también está impresionante creo que esa ni siquiera la reseñamos en Inicrate Talks pero está en este nivel de sentarte con un cuaderno y dejarte llevar por el conocimiento es como como debería ser la narrativa de una clase ¿sabes Fer? claro que a eso quiero llegar o sea hay tres opiniones muy particulares que voy a decir sin intentar espobiliar la primera como ya mencionaste Jon te lleva a lo largo de diferentes temas choque, ayuno, fuerza, etc pero en cada episodio no hay algo que no te puedas llevar como dices tú Jon ya sea que lo anotes o que te lo guardes en tu cabeza y lo pongas en práctica pero en cada cada capítulo para mí fue una clase fue una clase de a ver el primero se trata del estrés ¿por qué se genera el estrés? ¿qué es lo que genera estrés? ¿qué puedes hacer? no, ¿qué consecuencias tiene el estrés en tu vida hoy y a largo plazo? ¿qué puedes hacer para poder reducir el estrés? y no es el típico digamos como de ah bueno porque es Chris y tiene millones de dólares y tiene a los médicos ahí los más especialistas no, es cualquier ser mortal que no sea Thor o que no sea Chris puede implementar estos cambios en su vida esa es mi primera opinión está hecha de una manera instruccional de una forma tan amigable pero al mismo tiempo tan robusto porque nada de lo que está en la serie es como que se lo sacaron de la manga todo es un acompañamiento científico con evidencias es como un reality documental no sé si un reality porque al final del día no nos lleva per se a la vida de Chris o sea no conocemos a su familia pero sí a los retos que tiene que enfrentar pero sí a los retos totalmente eso es tan maravilloso segundo tema que también te hace ver que incluso estas personas que son como un estereotipo ¿no? de ay yo soy muy fuerte y mi cuerpo y que a veces yo en lo particular y lo confieso como que digo ay estos actores ¿no? de lo tienen todo etcétera pues te das cuenta que al final del día también tiene las mismas preocupaciones que todos los seres mortales tenemos ¿no? de quiero vivir más tiempo para estar con mis hijos para jugar con mis nietos para pues creo que son deseos genuinamente humanos que todo mundo queremos es como claro o sea si nos dan a elegir no es que queramos a fuerza vivir para siempre ni mucho menos simplemente queremos tener una vida más saludable para estar más tiempo con la gente que queremos y no sé si te pasó Fer pero al ver a esta serie no es una serie que te puedas atracar con ella o sea es una serie que ves capítulo por capítulo como si estuvieras probando un vino exquisito diciendo no me lo voy a acabar le voy a dar un troguito más tal vez me acabo la copa hoy pero no la botella es una botella de larga exposición es como es una serie que inclusive la dejas descansar días porque estás en tu día a día diciendo wow ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago yo? wow ¿cómo me atrevería a dar este primer paso? ¿cómo lo implemento en lo que yo estoy haciendo? porque también quiero quiero ser parte de ese limitless que está proponiendo y a mí me provocó eso y también siento lo contrario cuando no lo logro porque he tratado de implementar algo y no va a pasar porque ya tengo una prioridad que resolver pero sí la tengo en mi día o sea sí se va a convertir esta serie sí se va a convertir en parte de mi filosofía de vida y voy a incorporar casi todas las cosas y herramientas porque al final es como una serie que te deja herramientas desde la perspectiva de alguien que las está explorando y sustentadas científicamente y sí la voy a implementar en mi vida o sea es la primera serie que realmente ha provocado un estrago en mi agenda de vida personal totalmente y creo que es así de poderoso por las herramientas que te brinda pero también hay una última cosa que es la tercera cosa en la que voy a opinar sin espoilear es cómo te lleva a diferentes regiones y contextos del mundo en donde esas prácticas son el día a día en donde esas prácticas son milenarias incluso son ancestrales son prácticas que hemos venido teniendo a lo largo de la historia y que se han transmitido en esas regiones o en esas tribus como las rarámores exacto de generación en generación y eso me hizo recordar lo que hemos insistido mucho en los últimos episodios muchas de las respuestas que estamos buscando ya estaban ahí ya están ahí solo que por alguna razón y por la vida moderna decidimos omitirlas y claro también insisto no voy a ser ingenuo y decir bueno vamos todos a una comuna y seamos hippies lo cual me encantaría pero sé que no es viable o factible en este momento entonces creo que la respuesta que tú o más bien la pregunta que tú me hacías hace rato la vuelvo a plantear aquí es lo mismo que tú me decías entonces ¿por qué deberíamos pensar que los rarámores tenían razón? ¿no? es como si son las cosas viejas y yo creo que eso es lo que tendremos que aprender es como esas prácticas que consideramos viejas o que consideramos antiguas o ancestrales o milenarias podemos llevarlas a estos nuevos contextos en los que a nosotros nos está tocando vivir en los que nos está tocando crecer madurar y morir y cómo podemos seguir transmitiendo esa información para que llegue a nuevas generaciones y no se pierda ese conocimiento Drip and Drop Fer tú lo mencionaste debo confesar que yo no soy fan de todo lo que todos los deportes que hay afuera me cuesta trabajo algunos me aburren otros y otros me parecen violentos y sanguinarios me gusta más lo teatral y uno de los violentos y sanguinarios es la UFC este deporte que mezcla distintas especialidades mixtas de artes marciales y que cada vez que yo me exhibo a estas peleas termino con un dolor personal de uff que partida le dieron a este ser humano y no me gusta verlo en pantalla pero el pasado fin de semana sí que nos vimos o sea nos sentamos hicimos el plan hicimos el tiempo y nos expusimos a un evento estelar de la UFC no conozco nada por favor no me castiguen lo estoy poniendo desde el inicio soy un amateur del tema pero sé que se presentó fue el regreso de un peleador que se llama John Jones que es como más o menos el Michael Jordan de ese deporte que regresó con un récord 27-1 si no me equivoco o sea 27 peleas ganadas una perdida o sea es un récord histórico en la UFC es alguien que ha dominado es como quien me pongas enfrente lo hago pedazos y luego se retiró y este fue el regreso de ese ser humano quien lo regresó porque alguien lo retó nuevamente y evidentemente aseguró que este era el fin de toda una era marcada por John Jones y vimos el previo creo que hace como tres semanas me enseñaste un video en YouTube un trailer de mira él es John Jones y me platicaste como nerd todo lo que era John Jones que ahora estoy replicando nada más pero en el video había una cosa puntual que se quedó en mi cabeza y que no entendí hasta que vi a John Jones salir en el escenario él dijo voy a hacer que pelear se vea fácil y esa frase es como de ah pero ojo me sonaba porque Michael Jordan tiene un mismo pensamiento es como perdón por hacerlo ver fácil exacto esa era la frase perdón por hacer hacer ver el básquetbol fácil y evidentemente no ha habido una vez más un Michael Jordan perdón fans de Lebron y de todos los demás yo creo que incluso los hijos de Lebron lo saben porque usan Tennis Jordan hijo que duro para él como papá y ni siquiera su versión de Looney Tunes ya con eso basta se acabó no hay más hubo solo uno solo un rey solo un rey está vivo tiene los ojos amarillos pero está ahí se está convirtiendo en un Simpson bueno regresando a la UFC y por qué lo traigo cuando pareciera que no tiene nada que ver con los temas que platicamos llega John Jones a el round 1 si no me equivoco son rounds de 5 minutos cada uno llega John Jones y llega con esta seguridad se toma fotos con la gente abraza a su esposa mientras el otro que era francés si no me equivoco estaba todo concentrado parecía un animal un toro como diciendo ya suéltenme suena la campana ocurre un foul que le da el francés le tira un golpe bajo realmente fue un golpe bajo John Jones alza la mano diciendo me reventaron aquí aún así solo se toma 20 segundos alza la mirada ojo John Jones tenía posibilidad de pedir que se parara la pelea y tenía hasta 5 minutos para él decir me tengo que recuperar de esta patada sin embargo solo se contuvo tomó sus 20 segundos se para de nuevo vuelve a la escena de combate y 5 segundos después ganó la pelea con un sometimiento brutal a ese peleador y tú y yo la primera reacción fue como de decepción por esto me estoy desvelando por esto me aventé la historia del trailer por eso estuve sentado y hice un pedazo de mi agenda para verlo pero ahora que ha pasado el tiempo porque ocurrieron dos incidentes el primero fue John Jones su frase de lo voy a hacer ver fácil fue algo que ya entendí fue como de damn si es un genio si es brutal en esta edición de creative talks podcast hablamos de una idea de fernanda rocha y una postura sobre la creatividad drip and drop vimos la serie de thor llamada limitless te contamos todo spoiler alert nos encantó y fer me obligó a ver una pelea de la ufc y tenemos reflexiones brutales sobre la consistencia creativa disfruta esta edición de creative talks podcast black creative intelligence presenta estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando bienvenidos a esta ruptura del espacio tiempo llamada creative talks podcast creatividad innovación diseño negocios y futuros con fernanda rocha y john black un podcast de black creative intelligence presentado por black bot black school y black bull creative talks podcast hola que tal como están bienvenidos a creative talks podcast el podcast donde hablamos de creatividad innovación diseño negocios y futuros afortunadamente como cada semana me acompaña john black a quien le doy la bienvenida fernanda rocha hola ya estamos de vuelta después de qué fue una semana de no poder estar pero qué semana gracias por estar escuchando este podcast y regresar discúlpenos en esta semana pero ocurrieron cosas brutales o sea tengo un listado de lo que ocurrió así rápido es fui a león y hicimos una sesión estuvimos con la gente de colombia en cali fuiste a tu evento ser mujer méxico fer que fue justamente el miércoles conocimos a juan del cerro tuvimos una conferencia de creatividad artificial la primera vez que presentamos en méxico en una universidad en querétaro y nos encantó tomimos la reunión de suscriptores conocimos a la gente de tedx cuatzacoalcos fuimos al evento de señales de cambio tridente que nos invitaron a hablar sobre las tendencias y así ha sido en este bloque de los últimos 10 días fer gracias por tu paciencia de siempre estar ahí pero perdona por no poder grabar antes si totalmente yo coincido contigo en el agradecimiento a las personas que nos preguntaron si todo estaba bien si algo estaba pasando y la verdad es que estaban pasando como pueden escuchar muchas cosas pero ya estamos acá de vuelta y que bien que pasaron todas esas cosas porque es mucho y parte de lo que vamos a hablar el día de hoy tema de la semana este es el tema que nos robó totalmente la atención tema de la semana en credit talks podcast entre todas estas cosas nos han invitado a colaborar en un libro que es un proyecto bastante interesante el cual todavía no puedo decir al 100% de que va pero es un libro colaborativo y dentro de ese libro colaborativo yo decidí escribir sobre creatividad porque como ustedes ya saben es un tema que me apasiona y es un tema que he estado estudiando los últimos años la verdad es que para mí fue un tema bastante catártico porque tenía muchísima información que ya había venido trabajando pero este ejercicio de escribir pues me ayudó a poner ideas en su lugar y parte de lo que les voy a contar es de estas ideas que me han surgido que por supuesto no están de todo resueltas están en proceso pero que no quiero perder la oportunidad de compartir con ustedes porque me he dado cuenta con la experiencia y en la práctica y estando en la industria creativa uno que tenemos muchísimas desinformación sobre lo que realmente es la creatividad de dónde se origina cuál es como su esencia su génesis etcétera y otro por otro lado en la práctica de qué sí es creatividad qué no es creatividad y básicamente lo que me di cuenta al escribir este capítulo es que al final del día la creatividad no es solamente un tema que le compete a los seres humanos es decir el universo y la realidad en la que estamos ya es creativa simplemente quizás nosotros como seres humanos no logramos comprender porque no nos alcanza lo que hemos desarrollado para poder entender ese tipo de creatividad o cómo funciona cuál es su decodificación por ejemplo no logramos entender cuál es la fuerza y ya lo hemos hablado en otros capítulos qué mueve al universo o por qué los pájaros tienen cierto vuelo etcétera y eso pues como observadores nos permite hacernos preguntas pero una de las preguntas que y respuestas que yo he estado comprendiendo a lo largo de escribir este capítulo es que la creatividad nos toca o nos corresponde como seres humanos no porque seamos humanos sino porque la realidad y el universo en el que estamos es creativo y por ende al estar dentro de ese contexto nosotros también tenemos la capacidad de desarrollar y alimentar y por supuesto transmitir y enseñar esa creatividad entonces creo que de ahí quiero partir de este primer mito de no somos humanos más bien no somos creativos porque somos humanos si no somos creativos porque formamos parte de una realidad creativa y eso a mí me desdobló un montón de cuestionamientos y de cosas donde me di cuenta de algo que hasta ahorita he decidido llamar drip and drop y perdón que sea en inglés pero así es como estamos ahorita pensando también en esta doble idioma y drip and drop viene justamente de lo que ocurre con una gota si pensamos imagínense una ventana y cuando llueve pues comienza las gotas como a quedarse en el vidrio y a escurrirse ese proceso de escurrimiento es el drip hasta que se junta con otras gotas de agua y forman una gran gota que sería el drop ese mismo ejercicio yo lo traslado al tema creativo en donde a veces y eso digo casi en la mayoría de las veces el 99% al menos en mi experiencia se nos pide o se nos exige a las personas que practicamos activa y conscientemente la creatividad que generemos ideas de un momento para otro por ejemplo a mí en mi tiempo como mucho más joven que ahora me tocó trabajar en agencias y por supuesto ahí el ritmo era como llegaba un pitch o llegaba un brief y teníamos todos que generar ideas y no importaba honestamente si esas ideas eran tan buenas o simplemente había que generar ideas y eso obviamente sufría un proceso de depuración pero todo era muy acelerado y después en otras compañías ya no trabajando desde las agencias sino ya en corporativos por ejemplo cuando estuve trabajando en Samsung era exactamente lo mismo nada más que acá no había que generar en este caso o en mi caso en mi posición no tenía que generar campañas sino más bien tenía que generar estrategias y tácticas para la optimización del retorno de inversión pero básicamente era lo mismo era como tienes que hacer esto y todo muy rápido y al final esas ideas por supuesto que lograban llevarse a cabo porque había equipos que hacían que las cosas sucedieran y que eso fuera posible pero no necesariamente era ya con el tiempo la mejor idea posible y me di cuenta que eso pasa muchísimo hoy en las compañías por ejemplo los problemas que están teniendo relativos a cómo regresamos a trabajar cómo hago que mi equipo se vuelva súper eficiente cómo hago que mi equipo se vuelva ágil cómo implemento innovación y un montón de solicitudes que nos han llegado y nos han compartido diferentes clientes y que hemos visto que está pasando ahora mismo allá afuera pues me vuelve a hacer pensar de seguimos en este aceleramiento y en esta aceleración mal encausada y para mí por eso el proceso de drip and drop es importante el proceso de que algo escurra y comience a fluir y comience a formarse una gran gota toma tiempo y ese tiempo que no nos estamos tomando porque creemos que nos lo estamos ahorrando al practicar metodologías ágiles que tenemos súper confundido agilidad con rapidez pero bueno todo eso que según nosotros nos ahorramos en realidad no es tiempo que nos estamos ahorrando es tiempo que nos estamos abonando o guardando para el futuro porque eso va a tener una consecuencia en su mayoría de las veces negativas donde vas a tener que arreglar algo ahora sí de fondo y realmente tomarte el tiempo que no te tomaste según tú para ahorrar tiempo y para hacerlo rápido y que ahora ese tiempo viene con intereses porque los intereses son que es más costoso porque todo con el paso del tiempo incrementa su costo que lo tienes que hacer en un momento de crisis en donde no tienes ahora sí realmente tiempo para meditar o pensar lo que hacer y tercero que evidentemente ya el contexto se volvió más complejo de lo que era en su origen entonces para mí el tema del drip es necesitamos exigirnos a nosotros mismos tomarnos tiempo para resolver las cosas porque la creatividad no solamente es decir ideas e implementarlas a la máxima velocidad o a la velocidad de la luz casi casi que queremos hacer la creatividad realmente debería radicar en ese proceso de tiempo en que si dejas que eso ocurra entonces vas a encontrar la idea más viable la más factible y sobre todo la que mejor se adecua al contexto y que te permita tener una visión a largo plazo porque si no lo único que estás haciendo es lanzar gotitas y gotitas y gotitas y gotitas que eso o sea si genera lluvia pero en realidad no es tan fructífero como cuando dejas que el agua se acumule y realmente caiga y alimente y florezca y haga todo el proceso que vemos por ejemplo en la naturaleza y me encanta me encanta este pensamiento porque me recuerda estos viajes continuos que al menos una vez al año vamos al sureste de este país en México toda esta zona de Mérida donde está llena de cenotes inexplorados que ahora se van a perder lamentablemente con este paso del progreso humano encima de todo esto y recuerdo en particular un cenote que nos hizo viajar a la galaxia porque no había luz porque no sabías dónde era arriba o abajo donde parecía estar dentro de una nave flotando en el cosmos sin ninguna otra cosa más que la sensación suspendida de tu cuerpo y filosofábamos sobre cómo se había formado ese lugar qué había tenido que pasar cómo había llegado gota a gota esa agua filtrada desde la superficie esta decantación natural esta filtración esta curaduría esta depuración que cada gota fue llevada a cabo y desechada también es como de esta gota no alcanzó a llegar y de repente estás en un lugar Fer donde la pureza la pureza la puedes tocar donde la consistencia la puedes tocar donde la energía condensada de años y años y décadas y décadas vive en un lugar donde la conformación de las estalactitas te habla de la historia de los cientos de años o miles de años que le llevó a esa cueva a formarse y en ese instante cuando vimos tremenda belleza cuando sentimos tremenda experiencia nos dimos cuenta de lo contrastante que era el mundo en el que vivimos un mundo superficial un mundo instantáneo un mundo lleno de fugacidad de cosas desechables y este año Fer en particular y con este pensamiento creativo que tú tienes me hiciste pensar demasiado sobre que en realidad el universo como lo mencionas es creativo y no existe ni más ni menos creativo solo existe la conciencia creativa si te das cuenta este universo se trata de creación o nada o sea no es de vida o muerte es creación o nada y cuando la nada entra en una chispa creativa se convierte en creación y cuando la creación termina su ciclo se vuelve nada y este pensamiento de drip and drop definitivamente me deja volando en este concepto de que tenemos que hacer Fer en que tenemos que convertirnos en un mundo que está acelerado amante de esta toxina humana de placer inmediato de la velocidad que vengo criticando que tenemos que hacer frenar y pensar justo ahí va el tema y como lo dije esto es un proceso en progreso me acordé de el arte como ustedes ya saben y quienes no desde hace más de un poco de un año he estado cambiando mis lecturas de negocios por lecturas de arte de filosofía intentando pues escarbar y encontrar nuevas respuestas o nuevas preguntas sobre todo las últimas nuevas preguntas y me acordé de un movimiento artístico que justo se conoce como este drip y no y me acordé de un movimiento artístico que comenzó Jackson Pollock que es es un método de goteo él creaba pinturas de goteo y la forma en la que lo hacía era cubría un lienzo colocado horizontalmente con pintura goteando entonces así cada gota hacía como este drip and draw hasta que finalmente llenaba todo el lienzo y tú puedes apreciar su obra y es una obra bastante abstracta porque son el proceso mismo de las gotas escurriendo pero que al final del día sigue siendo este proceso artístico y este arte que te hace sentir como que no sé como como este caos ordenado como como esto que es el contexto en el que vivimos la realidad en la que estamos y eso me hizo pensar a ver qué hicieron estos artistas como Pollock que al final del día fue el pionero pero que otros artistas siguieron sus pasos o su técnica y me acordé como un poco de su historia como todo artista estas personas que no funcionan en el contexto porque pues son distintos y para él también fue difícil y cómo se ingresó en el tema del arte pues no no fue tan sencillo como no lo ha sido para otros artistas y al final del día creo que este contexto del que él viene y la historia de su vida hizo que él entendiera la creación desde ese punto de vista de más paciencia ¿sabes? de tomarse el tiempo entonces respondiendo un poco lo que tú estás cuestionando si para mí deberíamos tener así como llenamos nuestra agenda y sobre todo ahora que tú llenaste la tuya por ejemplo de mil cosas sabemos que hay momentos de la vida en la que tienes que dar como este máximo rendimiento ¿no? como el cuarto de milla de que dices voy a darlo todo pero así como hacemos esos ejercicios y aquí lo voy a enlazar con otro tema que también he estado pensando tenemos que bloquear nuestra agenda para tomarnos tiempo simplemente para estar porque esta idea de la creatividad de rápido generar las ideas ha dado por resultado todo el tema de design sprint si lo analizamos el sprint pues es esto ¿no? esto como que corres así súper veloz en cierta cantidad de metros o millas para dar al máximo un rendimiento y está bien porque a veces es necesario pero no podemos seguir construyendo el mundo a base de sprints necesitamos ir sí en un atleta alto de rendimiento esto es imposible imagínate si para un atleta es físicamente imposible puedes correr metros pero kilómetros y todo el tiempo te atrofiaría los músculos ¿no? exacto te vuelves nada te vuelves nada que bueno ahí no estoy tan de acuerdo contigo porque el universo transforma esa energía en otra cosa ¿no? mientras siga vivo claro pero si tú te mueres y te mueres